Desde Zapopan, y en el lugar más importante de espectáculos e ícono de esta gran ciudad, un show formato tipo autocinema que será el primer concierto con una innovadora y espectacular producción, evento con causa, reactivando más de 400 empleos del gremio que se consideraban perdidos por la situación actual, respetando medidas de sana distancia, protocolos de sanidad, servicios médicos, transmisión vía streaming, radio y televisión con enlaces y coberturas en vivo, causando un gran impacto con los medios nacionales e internacionales invitados, porque aún en la distancia podemos reír, cantar y soñar de nuevo juntos, convirtiéndonos todos en una gran familia por una sola causa. Esto es Segunda Llamada.